Mi niña está muy mal, no más, que parezca que no la devuelvan, por favor que no la devuelvan, mire es un animalito inocente. Este jueves, como era usual, Nina, una perrita de tan solo un año, estaba jugando frente a la casa de sus dueños, pero escapó por una reja del conjunto. Inmediatamente la familia empezó a difundir la información por redes sociales y las llamadas no dieron espera. No, ninguna nada alentadora de que le había aparecido, no, hasta en estos momentos nos están llamando de que apareció, pero no nos han querido mandar fotos, nada, decirnos que sí apareció Nina. Lo más preocupante es que este viernes sobre las 7 de la mañana, un presunto médico veterinario que tenía a la perrita se comunicó con la familia y pidió que quería hablar a solas con la dueña durante 20 minutos por videollamada. La dueña es una niña de tan solo 9 años. El tipo con una voz de morbo le decía que brincara encima de la cama, que dejara ver la pijama, que se acomodara la pijama, que se bajara la pijama para la parte de la cintura para poderla ver. Otras personas también se estarían aprovechando de la situación. Me dicen que le recargue el celular para poderme enviar fotos de la perrita que apareció, que la tienen en bolsa Libertad, que la tienen en bolsa San Bernardino, pero que tengo que recargarles el celular. El Instituto de Bienestar y Protección Animal recomienda que ante estos casos se instaure una denuncia ante la policía o la fiscalía, pero si está siendo víctima de extorsión, el instituto le brinda orientación por medio del centro de atención jurídica a través del link que aparece en pantalla. Sin embargo, si su mascota cuenta con microchip y se encuentra registrado en la entidad y un tercero lo encuentra, se hace el contacto y posteriormente se le avisa al cuidador. Gracias. 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 Gracias.